Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos de vuelta en un nuevo juego que se llama Divin Intervention, que lo podéis encontrar en la página de Happy Wheels también, que lo tenéis ahí en una pestañita, hacéis clic en Games y lo veis. Me lo han recomendado, no he jugado todavía y lo único que me han dicho es que es un cura, que tiene que matar a demonios, así que nada, vamos a ver qué pasa. Vale, de momento soy duro, soy duro y puedo girar el brazo 360 grados, vale, eso está siempre muy bien. ¿Cómo te voy a llamar? Mr. Duro, eres Mr. Duro, Mr. Duro, a ver qué viene por aquí, qué viene por aquí, vamos, ey, 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 esto qué es, esto qué es, esto no me gusta, vas muy rápido, vale, o sea, te tengo que disparar. Al niño, al niño, al niño, es chungo, es chungo, es muy chungo, es muy, muy chungo, joder, si es que no te lo esperas, tío, Dios mío, que mover, pero se han sido tres, vale, bueno, o sea que si pierdo, madre mía, si pierdo tengo que ir atrás otra vez. Muere, 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 niño, muere, joder, colega, no muere, vamos Mr. Duro, tío, tienes un pedazo de revólver, vas a empezar a dispararle, eh, eh, ¿le voló a la cabeza? ¿le voló a la cabeza? A ver, tío, en serio, por favor, por favor, o sea, te estoy disparando y no mueres, no es normal, tío, no es normal, ya me estoy cabreando, eh, venga, vamos Mr. Duro, mátalo, vamos, vamos, primero muerto, bien, 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 a ver qué viene ahora. ¡Una niña! Vale, 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 bien, 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 va esto bien, va esto bien, la, 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 Mr. Duro, eh, tú, tú eres feo, tú eres feo, muere, muere, en la cara, en la cara, en la cara, en la cara, en la cara siempre es bueno. Vale, 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 venga, va, seguimos, a ver qué viene ahora, pa, park, ¿qué es esto? Eh, 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 ¿qué, qué ha pasado, qué ha pasado? Vale, tengo una mini-UCI, ¿qué tengo que hacer? Eh, eh, a seguir, vale, vale, no sabía qué, vale, ¡muere! Dios mío, chaval, lol, te vienen todos ahora a la vez, tío, vale, bien, por lo menos no vuelvo atrás. Vale, o sea, la clave es matar a la niña, matar a la niña, joder, madre mía, es imposible, eh, es imposible, es muy difícil ahora. A ver, a ver, ahí viene, ahí viene la niña, ahí viene el tipejo este, ¡mátalo, mátalo! ¡No, tío, no! Me ha... no, tío, ahora tengo que volver a empezar, no, tío. Vale, a ver, la clave es apuntar con la mirilla, apuntarle al cuerpo, no, no, a ver, a ver si se lo lío, vamos duro, Mr. Duro. Mr. Duro. Es que este niño es un cabrón, bien jodido, la verdad, ¿eh? O sea, gracias por recomendarme estos juegos tan difíciles, pero, madre mía, joder, ¡oh, qué grande, qué grande! Vamos a ver la niña, vamos a ver la niña, la niña sale por aquí, la niña sale por aquí muy rápido. ¡Te pillo, te pillo, te pillo, te pillo! ¡Te pillé, te pillé, te pillé! ¡Ja, ja, 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 soy muy rápido! Soy Mr. Duro, te disparo desde el suelo. ¡Pum, pum, 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 muere, 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 muere! Vale, bien, 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 bien. ¿No puedo correr? ¿Solamente puedo saltar? Vale. ¡La, la, 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 soy Mr. Duro! Venga, vale, gracias, machote. Vale, venga, va. Con mucho cuidado, que ahora viene la niña, y ahora viene el tipejo, muere, 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 tipejo. ¡No, me arranca el brazo, tío, no me da tiempo a reaccionar! A ver, la niña, vale, y ahora el tío, el tío, el tío, el tío, hay que morir, tiene que morir, tiene que morir, no muere, tío. No, me lo clava en el... Joder, colega. Venga, va, último intento, últimas tres vidas. A ver, la verdad es que está divertido el juego, eh. ¡Dispara, dispara al niño! Vale, buena, buena, Mr. Duro. Mr. Duro, ahora la niña. Mira, ya me lo paso con el pie. Venga, tú fuera. ¿Quién es el siguiente? El niñato este. ¿Sales o no sales? Ahí sale. Vale, vale, vale. O sea, la cosa, la clave es disparar en la cabeza, en la cabeza duele mucho más. ¡Eh, homie here, homie here! Yo te ayudo, yo te ayudo, te reviento. Muere, hombre. Espero que no pierda puntos por eso. ¡El niño, el niño y el tipejo, el tipejo! ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! Vale, 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 el niño, la niña, el tipejo, el tipejo, el tipejo, el tipejo, el tipejo muere. No muere, tío, no muere. No muere, pero si te estoy reventando la cabeza. A ver, la niña, el tipejo, el tipejo, el tipejo, el tipejo, el tipejo, el tipejo muere. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh, no, 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 no! No puede ser, tío, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Madre mía, tío. Ya lo tenía, tío. Y yo por intentar cogerle al... Joder, tío. ¡Qué cajada, eh, madre mía! Bueno, chicos, si os gusta este juego, dadle a like, dadle a favoritos. Yo, a mí me gusta, la verdad. Muchas gracias por recomendarlo. Y probablemente subiré otro vídeo de este juego. Darme algún consejito, a ver si hay algún truco o algo para matarle antes al demonio. Y espero que os guste Mr. Duro. Así que nada, chicos, un saludo y hasta otra.